¿Qué es eso, Don Gato? Porque le doy un poquito de acento yucateco al personaje de... Frankenstein. Siéntate. Lo sabes. Vas a hacerlo. No, estoy armando barquitos. Cuando le deja una nota al lechero, primero consulta el diccionario. Aquí hay otro día, Lili. Experto en calderas. ¿Cuántas veces ha dejado explotar las sueltas con el puchero? Si es cierto que está por nacer ese tal mesías de que hablas, tendrá que ser un niño. Y ese recién nacido te tiene temblando de miedo. ¿No sientes el peso de la cadena que tú mismo llevas? Era tan pesada y tan larga como las siete navidades que han transcurrido. Ya no más falta que quieran que los divierta. Que les cuente un cuento como si fuera su abuelita. Válgame Dios. ¡Qué despachatez! ¡Ya se quiere dormir! Estoy preocupado, Frank. En serio. Por la viuda de Pop. Dile que tengo una entrada para ver una película solo para adultos. Pues no publicarían mi respuesta a eso, así que ¿por qué te molestas? ¡Ay, tengan cuidado! Los fantasmas no somos de hule. Pues de materia eferia, de la brisa matutina y también a veces de las luces vespertinas. Porque eran drogadictos y gente maleante. En lugar de eso, decidí mentir y decirles que eran estupendos inquilinos. Sabían que Bradford tenía una reputación algo desagradable más o menos al comenzar este siglo. Y donde Kid Kennedy tenía sus fiestas. Recuerda el plan secreto de que le hablé anoche. Aquí está. La montaña. ¡Esa! Veo al simio a su imagen. Que le dio alma y pensamiento. Que lo apartó de las bestias de la jungla y lo convirtió en el amo del planeta. Estas verdades sagradas son evidentes. ¡Vamos, mis compañeros cómicos del clima! ¡Ven, Oliver! ¿Cómo va eso, Freddy? El campeón se desmayó. Bueno, es trabajo de todos tener limpio el campo. No está permitido que nadie esté tirado dando este ridículo espectáculo. Vamos, te daré una mano. ¡Vamos! Ah, Victoria, no quisiera hacerme las ilusiones de comer pavos. Sería más fácil que preparáramos una buena barbacoa. Pero, Victoria, los pavos de por aquí son salvajes y más duros que una piedra. ¿Dijiste qué? ¡No te dije que era importante! No, el hecho de que haya hablado es buena señal. Debe tratarse de los gemelos. Le prometí que los llevarías unos días con su madre. Tienes que explicarme una cosa. Tienes que explicarme cómo es que tienes tu casa llena de arena. Jerusalén no es lo que se diría un paraíso. Esto es lo peor. La fiesta que llaman Pascua es cuando auguran los adivinos que el Mesías vendrá.